Oh Dios, y vosotros que escuchasteis al lado por rasgar el aire con sus gritos sobre la tumba y campos desiertos, y los saldo en las limpas y el cielo, el dolor fue mi alimento y el llanto mi bebida, y desde que la helada tierra cumplió a mi bien, fuiste tú mi lecho, oh Dios afortunada. ¡Oh Dios, y vosotros que escuchasteis al lado por rasgar el aire con sus gritos sobre la tumba y campos desiertos, ¡Oh Dios, y vosotros que escuchasteis al lado por rasgar el aire con sus gritos sobre la tumba y campos desiertos, ¡Oh Dios, y vosotros que escuchasteis al lado por rasgar el aire con sus gritos sobre la tumba y campos desiertos, Gracias por ver el video.